El Mundial de España que ganó Italia, ¿tú ahí hiciste una cosa? Eso fue en el Mundial de España en el 82, sí. Bueno, yo ahí tuve una suerte, una suerte de un osado que me podía haber costado caro, pero en ese momento ni lo pensé. Yo era becario, estaba jugando la final Italia-Alemania, lo normal es que el partido lo ganara Alemania, que tenía los mejores, estaba Breiner, Stilic, bueno, los mejores, ¿no? Y de repente, esa final se pone a ganar la Italia, con aquel gol de Paolo Rossi, empieza a ganar Italia, y nosotros no teníamos nada, porque teníamos el hotel, íbamos a ir al Hotel Barajas, donde estaba alojada la selección alemana. Roberto había quedado con Stilic, con Breiner, con tal, pero, joder, es que quedaba campeón en Italia. Y yo me tiré el farol, le digo, a mí si me deja ahí, yo me meto ahí, en la selección italiana. Y Breton dijo, ya tanta brasa le di a Breton, que estaba haciendo el carrusel, y me dijo, venga, vete. Y me fui con Mariano Revilla en aquel viejo 1430, que era la unidad de un móvil. Cuando llegamos, la Guardia Civil estaba cerrando el hotel a la mera, con vallas, porque venía Pertini a cenar con los italianos. Y, ojo, yo me bajé del coche corriendo, salté a la valla, y me encontré con el subdirector del hotel, que era de mi pueblo. Es puta suerte, porque es así. Ojo, ¿qué haces aquí? Yo, soy periodista ahora. Hombre, José Ramón, eres periodista. Pasa, pasa. Y me metió al hotel, me metió al hotel, y me dijo, mira, te voy a enseñar dónde van a cenar, lo que van a cenar, pam, pam. Yo llamé a la radio, le dije, ya estoy dentro, me he metido dentro. Él enseguida, como yo, dice, no, no, te tienes que ir ahora mismo, te tienes que ir ya. Sí, sí. Me bajó abajo, que era donde iban a cenar, y había una mesa redonda donde estaba toda la vajilla. Vamos, estaba en los platos. Había un teléfono encima, un teléfono de esos grises que había, ¿te acuerdas? Sí, sí, de la ventana. En glom, glom. Y tal. Y entonces me estaba explicando lo que iban a cenar, dónde está, blablabla, y a él le llamaron en esos momentos. Le llamaron y me dice, venga, vente conmigo. A mí él me metió con una chaquetilla de camarero porque la Guardia Civil no dejaba pasar a nadie. Me metió con una chaquetilla de camarero para enseñarme el sitio. Una espía total. Bueno, no llamaba la atención. Yo llevaba un pantalón vaquero y tal, y me puse una chaqueta de camarero y bajamos, porque no dejaban pasar a nadie, porque venía Pertini, estaba la Guardia Civil con los perros por allí. Y yo en esos momentos, no se me ocurrió otra cosa, nada más que cogí el teléfono y me metí debajo de la mesa. Me metí debajo de la mesa con los faldones estos y me metí debajo y aguanté. Aguanté, aguanté, aguanté. Empezaron a llegar los jugadores, empezó a llegar otra vez más la Guardia Civil. Y yo ahí aguantando, aguantando, llamé, llamé desde abajo, y había que llamar al botón, coger el cero y llamé a botines. Y le dije, oye, mira, que estoy aquí debajo de la mesa. Entonces, Botines empezó, joder, te meto ahora mismo en la antena. Digo, no, no, no me metas en la antena, porque yo había visto pasar las botas de la Guardia Civil, de los Guardias Civiles por debajo. Digo, joder, como me saquen de aquí, me pegaron un tiro. Eran los tiempos de ETA. Y digo, no, 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 no. Venga, chaval, sal, sal. Yo decía que no salía ni queriendo. Y entonces él decía, tenemos un enviado especial en la cena debajo donde está cenando Pertini. Bueno, yo no estaba debajo de la mesa de Pertini. Era una mesa como esta. Las mesas estaban alrededor. Y yo seguía y venga y dale y dale, pero yo no quería salir. Ya hay un momento en que oí mucho alboroto, levanté un poquito las faldas y vi a todos los futbolistas que estaban con las servilletas despidiendo a Pertini. Se fue Pertini, volví a ver las botas de los Guardias Civiles que salían acompañándole. Y cuando ya se fueron, pues dije, esta es la mía. Digo, salgo y digo, igual me pegan un tiro, me pegan dos tortas o tal. Pero salí y vi al seleccionador italiano que estaba allí, a Enzo Berzó, que estaba con Dino Zó. Y entonces lo único que se me ocurrió es decir, ¡Ales, te escucha Berzó! Y le puse el teléfono a Ale. Y el otro, me acuerdo que estaba encendiendo una cachimba de nácar blanca, le entró tal ataque de risa cuando me vio salir con un teléfono debajo de la mesa, entró tal ataque de risa que empezó a salir un humo y tal. Y bueno, pues bien. Y esa semana, Vicente Marco me hizo de nómina. Y bueno, yo creo que esa fue mi suerte porque en la SER, tú te acordarás que en aquellos tiempos no hacían de nómina a nadie. Cuando tenía 60 años, decían, has sido buen chico, te hacemos de nómina y te reconocemos la antigüedad. Pero antes no hacían de nómina a nadie. Se cobraba por lo que hacías. Tantos carruseles, tantas horas 25, tantas no sé qué, tal, tal. Y me hicieron de nómina. Y ahí empezó todo. ¡Qué historia! ¡Qué historia!